Gracias por apoyarlo, primo, gracias por solicitarlo ¡Ale, pa' comparen! Dicen Experto en las avioretas, de noche siempre volaba Cargado de hierba y polvo, a la frontera llegaba José María López Núñez, el chevo así le apodaba Un día llegó a Mexicali, el sueldo neta privada Ahí varios federales, al bajar se lo esperaban Y se lo llevaron preso, a México y sin escala Estuvo por cinco días, en el recluso de Oriente Y luego lo trasladaron, a una prisión sinaloense Y adiós que en media guaruto, les dijo a los cuatro meses Lo acusaban de secuestro, también risqué de una muerte Delitos se fabricaron, sabía que él era inocente Mil cosas que le ha chacado, quería quitarlo de frente Pero se la vencineron, y el chevo volvió sus letras Amigo, diría de veras Querido por sus acciones No le importaba el peligro